A ver que os parezca la resta de las bandas que tiene para que me enseñe que a los de de los maridos ¡Hola! ¡No, mi gente! ¡Muchas gracias! ¡Ustedes la veré que lo tienen que decir! ¡Muchas gracias! ¡No te haré que ir a la barata! ¡Tiene una barata que va a ver! ¡Igual! ¡Sí! ¿Quién se dice acá? Es que dejé mi machito, te abré con dueño. ¡Ayy! ¡Ayy! ¡No le pegué nada! 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 Pues no se quiera, todo el mundo va a tener. ¡Ay, patróncita! ¡No es que la compré nada! ¡No es algo que nos pese a tu valor! ¡No! ¡No es que... ¡No le pegué nada! ¡No le pegué nada! ¡Pues hijo! ¡Están todos ganados para mí! ¡Amor, dígame esto! Eso es un buen gusto. A mí mi mamá me enseñó que si uno conmigo digo es lo que pasa en mi año. Mejor no nos voy a ir haciendo los ojos no nos voy a ir a. O se moze a por qué no me salgo. ¡Ay! ¡Ahhh! ¡Has hecho en mi casa! ¡Hasta que estaría! ¡Ah! ¡No me voy a ir a andar! ¡Hasta que estaría! ¡Hasta que estaría! ¡Hasta que estaría! ¡Hasta que estaría! ¡Felicidades! 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 Bueno...